Hola, para mí un honor para que sepan todo hoy día poder entrevistar a Matías y a Julián sobre este emprendimiento que desde la primera vez que lo vi me volví loca, encontré que era la solución al mundo de todos los problemas, que es como creemos que tenemos que cambiar la sociedad. Y desde el día uno me acuerdo perfecto la primera vez que conocí a Julián, cómo los vi, las ganas, el empeño, algo tan innovador para la época que hoy día es tan obvio. Pero por lo mismo quiero partir preguntándole a mis socios queridos, Matías, Julián, no sé cómo van a contar la historia, pero ¿cómo parte Social Lab? ¿Quién contesta primero? Les dejo la... Chuta. A ver, nosotros partimos, yo creo que desde una sensibilidad, no sé si todos saben, pero nosotros comenzamos en el techo. Nosotros estábamos dentro de la Fundación Un Techo para Chile y partimos literal desde donde nosotros vimos que había más dolores que en ese momento, lo vivimos en los campamentos, en los asentamientos precarios en todas partes de Latinoamérica. Y eso hace la parte desde ese dolor, desde las ganas de solucionar algo tan grande, tan épico, como puede ser la pobreza, la injusticia, a partir de herramientas innovadoras. Y yo creo que ese dolor se mantiene, no sé, Julián, ¿qué opinas tú? Pero yo creo que el dolor de la injusticia, de las cosas malas que están pasando en el mundo hoy, es algo que nos sigue movilizando y lo hemos logrado transformar en algo positivo y propositivo. Sí, y sumado a eso, vale, para complementar ahí al socio Matías, el problema era tan grande y tan complejo, o sea, multidimensional, porque pagar más por comida o no te alcanza, la salud es mala, te enfermas más además. O sea, es tan complejo y es tan multidimensional, y nosotros sabíamos que la innovación podía encontrar soluciones nuevas para llevar agua donde no hay, pero, y nosotros éramos bien capos, pero sabíamos que éramos incapaces de generar toda la idea, y aparte que los problemas eran distintos en todos lados. Y yo creo que lo interesante que pasó en esos inicios es que esta visión de haber empezado a generar negocios, innovaciones que escalaban solas, en algún momento dejamos, la abrimos y dijimos, es que llegue gente más inteligente que nosotros, con mejores proyectos y focalizando los recursos en pasarlos ahí, y hacer cientos de miles de personas inventando soluciones con un problema tan grande, con dos o tres pelagatos no alcanza. Y yo creo que eso también fue un éxito en el modelo, o sea, cuando el problema es muy grande, la oportunidad con los emprendedores también es muy grande, y abrirla, y que se desate la energía, la creatividad, etc. Y ahí, perdona, yo quiero complementar y contar una infidencia a todos los que nos están escuchando, yo debo confesar que estamos hablando del 2010, cuando éramos el Centro de Innovación del Techo, nosotros hicimos planificación, estrategia, cacho, o sea, 10 años atrás cachando nada, ni siquiera leyendo en la Harvard Business Review, y acordamos que nuestro propósito como Centro de Innovación era un propósito que, bueno, sigue siendo yo creo súper polémico, pero que era que superar la pobreza sea un negocio para todos. Y sigue siendo polémico, creo, pero en ese momento imagínense lo polémico que fue, sobre todo dentro del techo. Y fue nuestra forma, tal vez más inexperta, de expresar que los negocios y el impacto pueden ir juntos. Probablemente es poco amigable la frase, no sé, pero en su momento fue nuestra forma de decirse, es que en ese momento el doble impacto, el triple impacto, vivir de hacer el bien a la sociedad, es algo que se puede. Y creo que 10 años después somos muchos los que pensamos igual, y tal vez no con ese claim, pero es algo que compartimos. La baja suena fuerte, pero es súper entendible que si uno logra armar modelos que no dependan del Estado para solucionar miles de problemas, es quizá la única manera que tenemos de hacerlo, porque no da la impresión que realmente el Estado pueda solucionar todo, ni que tenga la creatividad, tiene mucha burocracia, un montón de cosas que pasan. ¿Cómo definirían ustedes lo que es hacer un emprendimiento social, como los emprendimientos que buscamos en Social Lab? Julián, ¿ves tú? Yo siempre escucho a Mati porque es más inteligente, entonces después digo lo que falta. No, o sea, ya sí, pues Julián. Yo ahí, Ale, creo que más allá de ver a la empresa como una unidad aparte, creo que el gran gol en el fondo que hemos mostrado estos años es de la interdependencia. O sea, independiente que, claro, podemos decir que el Estado tiene ciertas trabas, que la empresa tiene ciertas trabas, que la ciudadanía tiene ciertas trabas, la única forma de superarlas es sacando lo mejor de cada uno de estos. Entonces, como llevado a lo que tú preguntabas, Ale, un emprendimiento social tiene que tener lo mejor de todas esas partes, lo mejor de la empresa, que tiene que ver con la agilidad, la creatividad, la capacidad de generar beneficios a muchas personas. Por otro lado, tal vez el rol de la protección que el Estado debería brindar del impacto social, de que somos más que una sola empresa, sino que somos una red. Y finalmente la ciudadanía o los movimientos sociales de esa épica, de ese, o sea, un emprendimiento social sin épica no es un emprendimiento social, yo creo, sin una misión que vaya más allá de la generación de vida, sino que una visión del futuro que muchos compartan. Sí, yo para complementar creo que el emprendimiento social lo que hace es que resuelva un problema resuelto de una sociedad social o ambiental, por ejemplo, las cosas en los consultorios, bajarle el precio a los remedios, hacer que el transporte sea más rápido, que la conectividad sea mejor y más barata, o sea, y que ese es su propósito y lo que mueve la energía en el mundo, su misión, y los negocios es una herramienta que te permite financiarlo, hacerlo crecer, incluso capturar parte de ese valor que tú estás generando, pero tanto la tecnología como los negocios, en este caso el emprendimiento, es una herramienta con un propósito mayor, que es generar una solución, y una solución finalmente con mucha sensibilidad humana, social, medioambiental, que quiere en el fondo hacer un mundo mejor, y ocupa los negocios como una herramienta para escalar, para no vivir de la donación, sino que tiene un modelo sostenible y escalable, por tanto el impacto puede crecer más. Y aquí me voy a meter un poco de patúa, porque estoy de moderadora, pero de verdad yo creo que esta es la única manera que podamos mejorar la sociedad mucho más rápido, porque es como un ejército, y lo he visto y lo hemos vivido, y como que a veces es difícil traspasar al resto lo que hemos vivido, cuando hay 100 emprendedores, cada uno con soluciones distintas, entre ellos se van acompañando, cuando teníamos esos espacios gigantes, cuando nos podíamos juntar, que en el fondo entre ellos todos se apoyaban, éramos como una gran empresa, por decirlo, o unidad, organización, pero con cientos de células que estaban 24-7 trabajando en solucionar un problema, tener gente 24-7 concentrada en una problemática que hay que ir que subía a eso, es muy potente. Por eso este ejército de emprendedores, cambiando la sociedad, solucionando la sociedad, bajo mi punto de vista, y puedo estar súper equivocado, y nadie tiene la verdad, pero es lo más efectivo que he visto para que realmente podamos hacer cambios sociales mucho más rápido. Oye Ale, y ahí complementando, tal vez voy a abrir otra parte de la conversa, no sé, pero la oportunidad también de social, si social también es un emprendimiento, y también tiene que vender, y también tiene que crecer, y hemos crecido, estamos en 7 países, los números son bien impresionantes, 76.000 soluciones de 96 países, es una locura, más de 1.000 proyectos financiados, 3 millones de personas impactadas, pero yo creo que la oportunidad histórica que tenemos esta década, aparte de que estamos tratando de juntar las soluciones en un lugar, clasificarla, y ver a qué sirve cada una, hay muchas soluciones en economía circular, medioambiental, en impacto social, ligado a salud, educación, etcétera, es que las estructuras más gordas, como los Estados, o las mismas empresas, tienen muy poca capacidad innovadora, y se meten poco en los problemas, y el Estado no hace las camillas de los hospitales, tampoco hace las máquinas quirúrgicas, y de hecho no hacían los ventiladores, eso lo compran en Holanda, entonces las soluciones, no necesariamente vienen de los gobiernos, sino también como que suponen de presupuesto, de foco, y las empresas grandes están también muy preocupadas en mantener su negocio, en que siga rentabilizando, entonces, cuando uno ve que afuera de estos mundos están llenos de emprendedores, llenos de talento, inventando lo nuevo finalmente, nuestro modelo ha sido conectando, gran parte de estas empresas están en salud, y necesitan trabajar con los ministerios de salud, con los hospitales, escuelas clínicas, muchos están en educación, y necesitan trabajar con la escuela, y con los colegios, muchos están, como vimos hoy día, Matías, con unos proyectos increíbles de finanzas en Colombia, pero increíble móvil, que en vez de hacer el nuevo banco, bueno, podría juntarse con el Banco de Chile, y ser una cápsula nueva que sale, y nuestro trabajo ha sido, ok, hay mucha solución, hay muchos problemas, y somos de alguna forma, el conector, que agarra estos 75.000 emprendimientos evaluados, los puede clasificar, ir distribuyendo a las empresas socias nuestras, diciendo, mira, sé que hay cinco cosas, cuatro cosas, que a ti te debería muy bien integrar, y eso permite que las soluciones calen más rápido, entonces, yo creo que al final, socios de la hoy día, no sé qué pensáis tú, Matías, pero la decisión de esta década es, es finalmente crear esa estructura, que permita que las soluciones, y las plataformas de impulsarlas, estén mucho más apretadas, conectadas, en tiempo más real, con la información clasificada, para que, para que tengamos la agilidad, que nos está pidiendo esta década, con tanto, con tanto desafío. Sí, sí, o sea, profundizando, siendo más extremo aún, yo, como que cuando uno se pone negativo, ese, dice como, te sentís que estamos al borde de la extinción, porque, o nos destruimos nosotros, con todos los conflictos, conflictos sociales, que existen hoy como humanidad, o, el planeta nos bota, como un cáncer, porque, en el fondo, lo estamos destruyendo, entonces, ante esta urgencia, y amenaza, y ese, y ese evento relacionado a la extinción, la única forma, es juntarnos, es, como decía el profe Maturana, en este upgrade que hizo, la economía de la mar, y, y viendo la mar, como dejar aparecer a otros, bueno, dejemos aparecer a todos los que hayan, independiente que no piense igual que yo, independiente que sea distinto a mí, independiente en el, si está en el estado o en la empresa, y con ese, cuando lo dejamos aparecer, saquemos lo mejor de ese, de esa persona, puede ser un emprendedor, un, un intraemprendedor también, yo creo que en esa urgencia, que nos enfrentamos hoy, en los próximos 10 años, o no lo digo yo, lo dice el IPSC, ese panel de científicos, de que dice que, que el 2030 ya no hay vuelta atrás, respecto al cambio, de la crisis climática, si no nos hacemos cargo juntos, juntos, conectados, dejando aparecer lo mejor de los otros, difícilmente vamos a poder sobrevivir, entonces, creo que, que ahí en esa conexión, aprovechando lo mejor de cada uno, que se invente, en un emprendimiento, una solución, y que el Estado la tome, y la masifique, después que la sociedad civil, la apoye, o sea, como ese baile, en el que estamos todos metidos, es la única forma, en esa conexión, en que podamos evolucionar, y sobrevivir, básicamente. Y que la solución, esté en adelante, que la solución, esté en adelante, y nosotros, las instituciones, nos ponemos atrás, y que aparezcan las soluciones, y que aparezcan en su mérito, donde vengan. Sí. Yo aquí quiero, quiero tomar algo, que realmente es súper polémico, o que causa, voy a entrar por dos lados, uno, es como, hay gente criticando miles de cosas, que no le gustan de la sociedad, que en la mayoría tienen razón, son críticas súper válidas, de una sociedad, que ha ido creciendo, pero que ha dejado a mucha gente atrás, que han quedado en justicia, pero a veces, solo criticando, no sacamos nada, y cómo pasamos de la crítica, a la propuesta, que es un poco, lo que social siempre ha empujado, cómo pasamos, de cambiar lo que no nos gusta, con trabajo, y no solo pateando la perra, por decir así, con lo que no nos funciona, que son dos opciones de vida, y lo segundo, que creo que es súper importante tocar, que incluso a mucha gente le pasa a veces, que como que siente que, que porque tenga un modelo de negocio, y pueda ganar plata, como que no está bien, y yo en ese sentido, encuentro que cuando uno está emprendiendo, y generando valor a la sociedad, haciéndole bien, de verdad, que es metible, es real, que es un primer valor, es súper bueno que también sus socios ganen, su equipo gane, que todos puedan vivir bien de hacer eso, entonces esas son cosas, súper importante decir, porque quizás hay veces gente que dice, no, prefiero hacer fundación, como que la empresa es mala, como que hay una idea, de que hacer empresa, ya no es hacer el bien, entonces quiero que entremos, en esos dos puntos, de la crítica a la propuesta, y el hacer empresa. Oye, es malo hacer empresa. O sea, yo creo, yo creo que, yo creo que el primer punto, yo, yo como, como, creo que todos los que están viendo, y lo que nos rodean, y los que han conversado hoy día, creo que eso, está súper resuelto, pasar de la protesta, a la propuesta, y eso, en nuestra burbuja, en el fondo, porque entendiendo que, aquí también hay, hay un grupo que está conversando esto, pero hacia afuera no se muestra, entonces, yo creo que, hay que avanzar un paso más, y ir de la rabia, y todo eso, de eso, de esa, de esa, malestar legítimo, a, hacerse la pregunta, bueno, y qué estoy haciendo yo al respecto, y no significa que todo el mundo, debe aprender, para nada, o sea, yo creo que, por el riesgo que corremos, los emprendedores, sería una sociedad, demasiado riesgosa, si todos fuéramos emprendedores, yo creo que está bien, tiene que haber un balance, entonces, no es que todos emprendan, o que todos innoven, pero que sí, todos tenemos la responsabilidad, de generar una conversación, propositiva, más, más, más creativa, menos destructiva, y qué es lo que vemos hoy, y bueno, las redes sociales, no nos ayudan, mucho, mucho en eso, no sé Julián, ahí, qué piensas respecto a eso, no, yo, a ver, primero los emprendedores, tenemos un trabajo gigante, esta, esta década, porque hay muchos problemas, y yo creo que hay una capacidad, y no ahora, que nos encuentra en todos los lugares, por ejemplo, en los gobiernos, y de repente, quejarse, y pedir al gobierno que resuelva todo, es como pedirle, a veces también como ver al Olmo, o pedirle que el Papa lo resuelva, o Dios, depende de la experiencia de cada uno, porque, porque ahí están también, no están necesariamente, y lo más, no está trabajando en el Ministerio de Educación, no, no, no es la lógica del Ministerio de Educación, entonces, por ejemplo, es un tema que nos queja son las pensiones, y me imaginé rápidamente, me voy a dejar tres soluciones, una, fracción, que baja el precio de los medicamentos, ¿ya? Y si tú bajas el precio de los medicamentos, a la mitad, de un paciente crónico adulto, que paga 50, que pague 25, 25 lucas más, al gramo, que te ayuda a bajar el precio en hartos productos, porque compres con una forma más inteligente, y si eso lo hiciste todo en tu vida, podría haber ahorrado parte de eso en tu 6, que es un sistema de ahorro, que algunos ahorran los vueltos, entonces, hay aplicaciones como Ben2G, que diría, mientras tú vas haciendo ejercicio, vas quemando energía, y por eso eres más saludable, y te regalan un seguro de vida, o sea, hay innovaciones que tal vez el Estado tiene que saber, cómo hacer las precios, misma hora fácil, terminó la escuela de la consultoria, 3 millones de chilenos, y ningún gobierno no había podido hacer, entonces, primero que las soluciones no están en los espacios tradicionales, y ya, yo creo que el diagnóstico está claro, estamos todos enojados, hay malas pensiones, estamos en un país desigual, la calidad de la salud es pésima, la educación, el transporte, la calidad de la ciudad, de lo que nos rodea, es distinto, ya, pero la pregunta es, ¿dónde están las soluciones? ¿dónde están las soluciones? Y en ese sentido, yo creo que los innovadores, los gallos que andan viendo estos problemas, inventando cosas, que tienen una mente especial, que por distintas razones, no llegan a los espacios tradicionales, tienen que aparecer más, yo creo que a veces pedirle toda la solución a un gobierno, es pedirle peralormo, yo los veo medio incapaces, no en Chile, en el mundo entero, no saben cómo llevar agua donde no van, no saben sacar agua del aire, además el Estado es un aparato muy grande, es muy jerárquico, por razones, por tratar de cuidarse, o sea, lo que sea, se anda muy lento en esta área, esa es la gracia de los emprendedores, que son muy ágiles, y hoy día todo es muy rápido, por lo tanto la agilidad es el mejor atributo de la innovación, tú no puedes innovar en estructuras pesadas, no puedes, o es un titánico, que también eso es súper importante, que lo me ama, y estas estructuras necesitan esta agilidad de otros lugares, quizás ellas no la van a tener nunca en ese nivel de agilidad. El mismo ejemplo, Mati, de la Nati Espinosa, que quería mejorar el apego entre padres y la comunidad escolar, los alumnos con la educación, y se metió al Ministerio de Educación y dijo, yo aquí no puedo, y se retiró, y nosotros le financiamos un proyecto, y se llamó Papi Nota, y que hoy día mejoró el apego en todas las regiones de Chile, y gana plata, y le va bien, y mejoró la asistencia, entonces la educación, ok, pero ¿cómo se mejora? ¿Y quién la mejora? ¿Y quién tiene idea? ¿Y de dónde salen? Entonces, los emprendedores son un aliado estratégico, los emprendedores sociales son un aliado estratégico para el desarrollo del país. Sí, totalmente. No, solo reforzar que creo que nos necesitamos todos, los unos a los otros. Cuando hablamos de, por ejemplo, el mismo caso, para tomarlo, el caso de Papi Nota, Julián, el modelo de negocio en su inicio, yo hace tiempo que no hablo con la Nati, pero en su inicio estaba enfocada a la ley CEP, que es una ley del Estado, y gracias a eso pudo crecer. Entonces, creo que estos ejemplos, todos estos ejemplos, el caso de cómo se está masificando el espacio, que también se está haciendo, sobre todo en instituciones públicas, son porque alguien les abrió la puerta. Entonces, creo que en la medida que podamos conversar, desde lo que, repitiendo una cuña que se ha dicho, nada que me parece maravillosa, conversar desde lo que nos une, y no desde lo que nos separa, es cuando podemos llegar a esos acuerdos. Cuando nos une, eliminar las filas de los consultorios, todo el resto de conversaciones se quedan afuera, si yo soy de izquierda, si soy de derecha, etcétera. Y si lo que nos une es eso, es que gente no tenga que despertarse a las 5 de la mañana, y pueda acceder a una mejor salud, bueno, busquemos soluciones en pos de eso. Y probablemente ese cambio de chip, que ya está ocurriendo, o sea, yo me pongo súper optimista, porque veo cómo han crecido todo en 10 años. Nosotros somos uno más social, y celebramos con esta aceleración de cumpleaños, pero son muchos más los que llevan harto tiempo, y han hecho cosas, desde todos los ejemplos que mencionó Julián, hasta iniciativas, que no necesariamente son empresas, sino que movimientos sociales. Entonces, creo que el cambio, vamos en la dirección correcta, este cambio de mindset, solo que nos falta más velocidad. O sea, de aquí al 2030, a esta velocidad no llegamos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo seguir en ese camino? Todo lo que tú hayas hecho, Ale, desde lo que hiciste en la SED, la propuesta del porcentaje de inversión en PyME, todo eso son conversaciones que nacen de una misma semilla, es, ¿cómo mejoramos el futuro? Y en la medida que eso se puede expandir, yo creo que vamos bien encaminados, pero insisto, creo que nos falta velocidad. velocidad y recursos. De hecho, velocidad, yo creo que igual a recursos. Que no sean timidos, yo creo que hoy día, y lo hemos hablado varias veces, que es súper importante, que los que más puedan apoyen a emprendedores, apoyen, apoyen iniciativas. Hoy día, a partir de una iniciativa, tampoco es tan caro que autotipiar, ¿ya? Pero necesitamos los recursos para esos emprendedores, podríamos hacer crowdfunding colectivos, de cambiar la sociedad, con eso partiríamos montones de emprendimientos. O sea, es súper necesario que la confianza no solo se muestre en que uno encuentra bonito algo, sino que ahí ponga la ficha, ¿ya? Y eso también es un llamado importante a las empresas, al gobierno, a cualquier persona natural que realmente tiene un poquito de plata y quiere apostar en algo que cambie la sociedad. Hay cientos de emprendedores sociales espectaculares, nosotros los vemos todo el tiempo, no sé si como que uno tiene la idea de la cantidad. Y en eso quiero que me cuenten un poquito qué ha sido como lo que, yo sé que son muchas cosas y no quiero preguntar por un emprendimiento, pero ¿qué nos ha emocionado en estos años? Guau, traen la pregunta. No, mira, a mí la verdad que para partir con lo primero que se ve, es, es, a mí me han emocionado proyectos, o sea, me ha emocionado ver como por ejemplo la historia del gramo, que también tienen que tener como 10 años, y la persistencia que tuvo el Cote, y yo me acuerdo que como en el año 4 o 5 muchos empresarios me miraban al ojo y me decían, oye, pero ¿ganan plata o no ganan plata? Como, y como que en el fondo quería decir por dentro, pero tal es tiempo. y yo creo que la gracia de cuando uno se mete a innovación es que el tiempo está en Nueva York, el modelo. Sí, 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 sí. Y yo creo que no es lo que creían, oye, bueno, esto gana plata o nada, porque para que mostremos también que además en números se pueden. No, claro, no, no, hay emprendimientos que le he ido muy, muy, muy bien, y de hecho, obviamente son mucho más grandes que Social Lab, nosotros nos quedamos más chicos, pero, pero yo creo que algo que me ha dado satisfacción, es que el tiempo nos ha dado, o sea, le ha dado razón a muchos emprendimientos, a muchas soluciones, que han llegado a impactar una cantidad, nuestro sueño era impactar un millón de personas. Cuando nosotros partimos el 2010 dijimos, ok, tenemos que encontrar tres proyectos que impacten al menos un millón de personas cada uno, esa es nuestra meta interna, y todos los días no íbamos a estar pensando en eso, y no podíamos lograrlo, no podíamos lograrlo en los cinco primeros años, pero nunca bajamos la mirada de eso, y de hoy día ya sabemos que hay más de tres millones de personas que usan las soluciones, que alguna vez, alguna, impulsamos desde un inicio, otra después, y a mí eso ya, o sea, es como la sumatoria del impacto, y eso me emociona, como digo, o sea, es que, me dicen Murcia, ¿sabéis quién murciélago? He encontrado un poco sobrenombre, no solo ese. Murcia, como que valió la pena, o sea, valió la pena los 10 años, yo creo que si, que lo hubiéramos, o sea, dejamos una, yo creo que algo mejoramos, eso es lo que a mí me deja tranquilo, yo, nosotros hablamos de vivir el impacto, somos súper acusiosos y todo, y no podemos decir con toda rigurosidad cuánto ha sido, pero, pero yo sé que hemos hecho algo que ha aportado, yo con eso, me siento como, ahora, no estoy satisfecho, para mí ya es borrón, y estos días tiene que ser otra cosa, y vamos para adelante, pero, pero yo creo que a veces puedo, puedo en algunos momentos muy especiales del año, como disfrutar eso. Sí, ahí, yo, yo, bueno, la André me sopla por interno acá por el chat, y yo estoy totalmente de acuerdo, como cada cierre de cada convocatoria, de cada, de cada desafío que hacemos, y tú veís los pitch, bueno, a ti, Ale, te toca mucho estar en pinch, y como jurado de emprendimiento, pero esa, esa emoción del día final, donde todo confluye en una hora, en un pitch de cinco minutos, donde todo tu trabajo llega ahí, y tú decís como, qué onda este loco, así, cuántas horas gastó en esto, esto, y probablemente ni siquiera gane, y no es remunerado, y está invirtiendo, entonces, ahí uno se empieza a cuestionar, como, de adónde sale esta motivación, que, que un poco, yo como volviendo para atrás, me imagino, ojalá, tal vez, es lo que Felipe, Berrello, Juan Pedro, Pinochet, que es cuando, cuando estábamos en el, en el, en el techo, tal vez vieron en nosotros, como, esto, guay, cuál es su problema, así, por qué, por qué, bueno, a mí me pasa, hoy, 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 10 años después, y veo las convocatorias, y veo todos los que participan, el Antofa Emprende, que cerramos hace poco, donde habían una cantidad de emprendimientos maravillosos, que ya no, o sea, ya están siendo empresas, innovadoras, disruptivas, escalables, que se están exportando a otros países, y tú decís, esto les debe haber costado, la cantidad de esfuerzo, sudor, lágrimas, renuncia, costa oportunidad, y, y, y eso a mí me emociona, así como, qué bacán que haya gente, que esté invirtiendo la vida, literal, o sea, yo creo que todos los emprendedores nos hemos sentido en algún momento, como, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo en qué momento? Ese es como cuestionamiento, y después decir, bueno, sí, pues esto lo estoy haciendo porque vale la pena, entonces, yo ahí, creo que, creo que la emoción más grande es entender que hay gente, que con la que yo me identifico, probablemente, ni siquiera tengo idea de su negocio, de su, o de su industria, caché, pero cuando veo a una persona, y le brillan los ojos cuando está terminando un pitch, que ni siquiera va a ganar, y por un premio que tampoco le va a cambiar la vida, es porque tú ves a una persona dispuesta a todo, así como para, para que, para poder aportar a la sociedad, para que sus metas se puedan cumplir, y esa cuestión, yo creo que, o sea, ojalá, que la gente que no ve esto, que da lo mismo de traje, empresa, gobierno, pudiera verlo, porque eso te permite volver a creer en la humanidad, así como, después de ver Twitter, y después de ver a Trump, y después de ver toda la negatividad, y tú veías a estos gallos, como que, ah ya, no estamos tan mal, caché, entonces como que, creo que ahí, hay un tesoro escondido para muchos, pero afortunadamente muy visible para nosotros, en los últimos 10 años, en todos los países, todos los directores de los 7 países, donde estamos hoy, yo creo que, tú hablás con ellos, y vibran igual, entonces, no sé, yo creo que ahí, las personas maravillosas, que salen en este camino, para mí, es lo que más me emociona. a mí me gustaría sumar, que siempre digo, que es imposible competir, con alguien que tiene pasión, y propósito, porque, esa, como, como ese, como esa garra, como cuando, no sé, corazón valiente, así como, y eso, que la gente le brille en los ojitos, quizá en la mejor medida, del amor, como diría Julián, y cuando uno está con amor, con propósito, con esperanza, es tan motivante, contra lo difícil que es, porque, esta cuestión es difícil, Social Lab, también no ha tocado difícil, no ha tocado estas pandemias, no pandemias, y no es que a alguien, le podrían haber tocado la historia, pero, por lo mismo también, cuando estamos todos acompañados, como que baja un poco la dificultad, y por eso es tan importante participar, de plataformas, y de ser parte, o sea, Social Lab, tiene apoyo, y estamos todos ahí, y nos conocemos, y nos conectamos, y nos ayudamos, y nos motivamos, y nos inspiramos juntos, y quizá nosotros vivimos en este mundo súper, como de, de esperanza, y ahí viene gente que no lo ve, y también en ese sentido, ojalá los periodísticos, yo creo que han hecho harto esfuerzo, cada vez se muestra más el emprendimiento, pero hay espacios tan lindos, de tantas soluciones, que deberíamos mostrar, que dan tanta esperanza, que dan tanta vida, que sería, súper, si estas fueran las noticias del futuro, y que además, y aquí me quiero ir a como, a dos partes, no sé cuánto tiempo tenemos, pero, como no fue, como, démosle, démosle, hasta que nos parten, entiendo que nos quedan 18 minutos, 18 minutos, entonces voy a ir a, que yo estoy como media perdida, porque está en vacaciones, porque está en vacaciones, pero, pero, en el caso, el, quiero ir a dos partes, lo primero, que, que, que el sueño, de que Chile sea, el país que es campeón, en innovación social, y como lo dejo ahí, la pelota, es difícil, porque estamos en siete países, es difícil, porque estamos en siete países, están todos mirando, ¿no? pero, 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 digamos Latinoamérica, porque, perdón, 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 Latinoamérica, yo me acuerdo, cuando llegó, si no me equivoco, era, el último CEO de Singularity, ¿cómo se llamaba Mati? Bueno, se me olvidó, que nos fue a ver a la oficina, que no era salir misma ahí, y, y, y la le, le explicaba, que nosotros en Latinoamérica, teníamos corazón, entonces, yo creo que, la gracia de Latinoamérica Latina, y algo estaba hablando Juan del Cerro antes, es que, nos conectamos también, o nos podemos conectar de una forma distinta, menos pragmática, que es muy necesaria hoy, somos más empáticos, en verdad, somos más empáticos, y al mismo tiempo, tenemos muchos problemas, y muchas necesidades, mucho más problemas que ellos, claro, por lo tanto, bajo la vida de un emprendedor, mucha más oportunidad, entonces, y la tecnología, hoy día, está abierta, la capacidad de crear está abierta, no está concentrada en centro, escondida, entonces, yo veo un potencial, realmente, que América Latina, donde queda mucho por hacer, y tenemos casi las mismas capacidades, que en cualquier lado, y con esta arma, del corazón, como no solamente, ir viendo el resultado económico, sino también, de generar soluciones, a los problemas que tenemos, yo creo que nos puede posicionar, como un lugar ejemplar, en esta nueva era, yo, yo creo que América Latina, y le hemos hablado mucho, entre nosotros, y con Tachi, es un espacio súper propicio, para generar soluciones, hemos muchas veces ido a Europa, y hablar con los principales referentes, de innovación social, sin embargo, hoy están mucho más acostumbrados, a que los problemas sociales, lo resuelvan los Estados, y nosotros no vamos a llegar a ese nivel pronto, ya, en esta década, y en Estados Unidos, por lo general, están muy preocupados, de ganar plata, y en Asia, de otro mundo, entonces, yo en América Latina, realmente creo que, vivimos un lugar bendito, con muchos problemas, pero que probablemente, lo mejor, desde que llegaron los españoles, está por venir, no sé qué pasaban, tal vez te van mejor, pero, está por venir, yo creo que estamos construyéndolo, y que este proceso, de dolor profundo, con el coronavirus, con crisis institucionales, no solo en Chile, o sea, en Chile, en Argentina, en Brasil, en Ecuador, en Perú, en todos lados, estamos viviendo momentos, muy duros, y entiendo que no salgan, tantos emprendimientos, ni tantas buenas noticias, en estos momentos, pero, pero, antes, antes de que se ponga el sol, si tiene la luz, yo creo que la luz, de algún lado, tenía que salir, y yo por este, por este, espacio de emprendimiento, innovación, tecnología, cariño, hacer las cosas, para las generaciones que vienen, veo una oportunidad gigante, la gente. Sí, yo ahí, o sea, reforzar, que, que creo que Latinoamérica, juega un rol, clave a nivel, de innovación, o sea, a nivel mundial, justo por lo que decía Julián, yo ahí, o sea, recordar, está, yo, yo en Argentina, Ale, en Uruguay, Nacho, en Colombia, Andrés, en Guatemala, Caro y Flor, ahora que estamos partiendo, en Brasil, Juan en México, Tadache ahora en Chile, y, nuestros panes de coca, y claro, también están nuestros panes de coca en Paraguay, Impacto en Ecuador, CUNAN en Perú, entonces, esta cuestión, como que, como que, ya trae, o sea, bajo la mirada de los emprendedores, con lo que nos toca hablar, todo el rato, no existen ya las fronteras, independiente de que, cada país tenga su problema distinto, que todos tenemos problemas distintos, desde los, la crisis social en Chile, económica en Argentina, o sea, todo como un variopinto, de problemas y necesidades, pero las fronteras ya pasaron a otro, o sea, ya, chao, o sea, sirve para los mundiales de fútbol, como hemos dicho siempre, pero para nada más hoy, entonces, bajo la mirada del emprendedor social, creo que Latinoamérica, hoy es un lugar, bendito, justo en la línea de lo que dice Julián, tenemos, problemas, pero también tenemos, algo de infraestructura social y económica, para poder resolverlo, no estamos en el hoyo, así como súper terrible, con las cosas, sino que hay esperanza, y el tema ahora es que hay que hacer la pega, y hay que hacerlo más rápido que, de lo que, lo hacíamos antes, y creo que Latinoamérica, hoy, ya es, un campeón, a nivel de innovación social, lo vemos en concursos internacionales, desde el Chivas Venture, donde Latinoamérica juega un rol súper importante, y claro, y no sé, yo creo que nos llegó la, nos llegó la hora, nos llegó la era, porque, porque la innovación social, es, yo creo que parte acá, más que en cualquier otra parte, desde Latinoamérica, hacia, hacia el mundo. No me cae ni una duda de eso, de verdad, creo que podemos ser campeones mundiales, desde Latinoamérica, creo que es un sueño precioso, primero, quien causa tanto, da, no sé, llena, súper llenador, yo, si hay personas, acá, la mayoría siempre ha estado en pitch de social, la vi todo, pero es emocionante, o sea, es emocionante ver las soluciones, lo que decía el Mati, la pasión, y también me da la impresión que, como que el mundo lo entendió, y si en alguna era fue la tecnología, los negocios que escalaban, hoy día son los negocios sociales, los que impactan de verdad en la calle, a la gente, así que siento que hoy día, todos los fondos, BlackRock, todos los grandes fondos del mundo, están en el fondo invirtiendo más en impacto social, creo que por fin también, la plata y los recursos, van a ir a este tipo de iniciativas, y por lo mismo, independiente que se demoren un poquito más, uno hoy día que el emprendimiento social, quizás le cuesta un poquito más, llegar al punto de equilibrio, la primera parte un poquito más larga, y más difícil, porque tiene una causa más, que un modelo de negocio hecho por números, generalmente uno va acomodando el modelo, a la causa, que tiene un pigoteo importante, y por lo mismo, las primeras prototipajes, son un poquito quizás más largos, pero ya hemos aprendido mucho de eso, o sea, quiero ver como cuál es su visión, hoy día, a partir negocios de impacto social, como desde el punto de vista, de que también puedan ser negocios, que crecen mentales, que sus socios van a vivir bien, de eso que van a poder mantener a su familia, y si vamos a tener el mejor talento, en estas áreas. Julio, vamos, yo creo que, hemos evolucionado, hemos evolucionado el modelo en cosas pequeñas, pero que hacen grandes diferencias, nosotros al principio empezamos, con convocatorios, tratando de resolver el tema de la pobreza, por ejemplo, o el tema del agua potable en Chile, y creíamos fondo, yo diría, filantrópico, para encontrar a los mejores, darle un impulso, y civilización, y que eso les permita ingreser, no hemos dado cuenta en estos 10 años, que la gran mayoría de los emprendimientos sociales, que proponen soluciones súper interesantes, tienen a un usuario final, que está en la calle, pero el vehículo de escalamiento, es el estado o la empresa, por el otro lado, hemos visto empresas, por ejemplo, con Ambebe, estamos trabajando en Brasil, y en Chile, para ver cómo bajar, el costo de producción, de cada litro de agua, que se ocupa en una producción de una cerveza, o sea, están preocupados los ambientales, pero no saben cómo hacerlo, y al otro lado, vemos gallos genios, que se quedan los últimos 4 años, a ver cómo reducir, el agua, para la producción de cerveza, pero no solo para la producción de cerveza, sino también para la proteína animal, y nos llama Erosuper, nos dice, estoy buscando cosas, para hacer mi producción más sostenible, y tengo como edad 20-30, 40% de mi CO2, y 40% de mi huella hídrica, y no sé cómo, entonces, lo que hemos dado cuenta, es que la empresa, más la empresa incluso que los gobiernos, necesitan capturar esta innovación, estos emprendimientos sociales, para meterte en sus procesos, paliarse, para inventar nuevos negocios, que el premio, no es un premio, sino más bien, es casi como un contrato de proveedor, y decir, ¿sabes qué? Te necesito, ven para acá, nos conocemos, y cuando tú en un emprendimiento, los estés con un cliente grande, le das en la venta, crece, entonces, estoy muteada, Ale, estoy muteada. Aquí estoy con el niño acá, entonces trato muteada, pero, ¿qué mayor premio para un emprendedor? Sí, pues, entonces, nos dimos cuenta que hoy día, somos una red de soluciones, una de las más grandes del mundo, con 75.000 soluciones postuladas, de 96 países, pero también que hemos trabajado, con 180 empresas, y este año, estuvimos viendo los números, y trabajamos con hartas, y empresas grandes, entonces, yo creo que lo que viene, es ser la red de emprendimientos, más grande, clasificado, entendiendo bien, en qué etapa están, qué están avanzados, a qué temas le están pegando, social, ambiental, con qué tipo de tecnología, y al otro lado, tenemos la red de empresas más grandes, que puedan conocer este emprendimiento, entonces, nosotros ya mapeamos América Latina, todos los años, y tenemos el ranking, y sabemos cuáles son los mejores, los no tan buenos, y por área, y eso, si no lo complementa, con una red de empresas, que, de alguna forma, ayuda a levantar este financiamiento, o sea, este levantamiento de información, para recibirlo de manera, por ejemplo, banca, toma, acá hay 30 emprendimientos sociales, en América Latina, que revolucionan la banca, yo creo que ese es el modelo, y cada vez vamos a acercar más, las empresas, con los emprendimientos, hoy día, en emprendimientos, somos muy buenos, en empresas tenemos muchas, pero yo creo que lo que se viene ahora, es montar la red de empresas, más grande, existente, con un costo de entrada, gratuito, o muy bajo, una suscripción, lo que sea, pero para que estén atentos, nosotros podemos clasificar, estas oportunidades, en base a sus desafíos. O sea, eso además, con inteligencia artificial, hoy día, que es algo, también te da un montón de datos, y podemos empezar a ver, la problemática, las temas que se van tocando, o sea, pasan muchas cosas, en ese proceso. Ahora, para que te den idea, nosotros, ahora me cae yo, Mati, tenemos una postulación, de técnica, unión de personas, y damos postulaciones, buenos proyectos, que puedan ganarse esos recursos, que son menos importantes. Y lo que se hizo, es que se metió la base de datos, de los 75.000 proyectos, se ven cuáles son de sustentabilidad, que están en un cierto nivel, apretan un botón, y ellos tienen la información, que dicen, mira, acá hay una oportunidad para los dos proyectos, si te interesa, postula. Entonces, la gran virtud, es que tenemos, una base de datos gigante, en una plataforma nuestra, que nos permite entender los datos, y clasificar, porque si uno busca hoy día en Google, quiere un emprendimiento de economía circular, yo estoy en un banco, no te parece lo mejor, no te aparece en startup, entonces, todavía estamos haciendo ese ejercicio, de básicamente, hacer el Google, de los emprendimientos, con un proceso de evaluación manual, todavía, con la inteligencia artificial, de cada uno, para poder empatretarlo, y pasarlo, como si fuese un centro de innovación, distribuido, externo, a empresas, que no tienen capacidad de innovar. Ahí, o sea, volviendo a la pregunta inicial, de la Ale, respecto a, a esta dicotomía, un poco de cómo, cómo el emprendimiento social, por un lado rentable, por otro lado genera impacto, o sea, yo creo que ahí las empresas, hoy, como en su hora vinida contigo, juegan un rol clave, o sea, las empresas grandes, que no, que no, que no se hagan cargo, de este triple impacto, no van a sobrevivir, tal como en su momento, los famosos cuentos, de Kodak y Blockbuster, no se digitalizaron, bueno, como tú decías, en su momento, en la digitalización, fue el corte, llegó la guillotina, y los cortó, bueno, en esta década, en esta era, es el triple impacto, el impacto social, y el impacto ambiental, y esa es la guillotina, que no va a dejar pasar, a la próxima era, a las empresas, entonces, yo, así como súper personalmente, yo sueño con jubilarme en socios, o sea, yo feliz sería, trabajando en esto, para toda la vida, porque es algo que amo, y que me gusta, y que sobre todo, lo que compartimos acá, es muy lindo, como para dejarlo, entonces, creo que las metas que tenemos, desde el emprendimiento social, es justamente lo que tú dices, Alex, es pagar buenos sueldos, retener talento, el poder generar estructura, y también ganar plata, en la medida que esa plata, está ganada, haciendo el bien, o sea, creo que ahí hay una concepción, que cada vez se hace más común, pero todavía falta, o sea, hace 10 años, esta cuestión era una locura, porque en el fondo, estaban las empresas, y las fundaciones, hoy las fundaciones, también están viéndose enfrentados, a problemas de financiamiento, por lo mismo, entonces, creo que hoy, vamos migrando, hacia un modelo, donde pueden conversar, el impacto social, y el impacto económico, y no solo pueden, sino que deben conversar, porque o si no, o los startups, o los emprendimientos sociales, van a morir, por problemas de caja, que es lo que, hemos estado ahí, en la pitilla de nosotros, por lo menos tres veces, y me imagino, que hay muchos más, no es fácil, no es fácil, no es fácil, y por otro lado, las empresas, que les va a llegar, o sea, el estallido social en Chile, en los distintos países, de Latinoamérica, y la crisis climática, va a ser la guillotina, va a ser la próxima guillotina, y vamos a estar hablando, en 10 años más, de que los Kodak, o los blockbusters, de esta generación, murieron, justamente por eso, porque no pudieron hacer frente, a esos desafíos, sociales y climáticos. Oye, solo por si acaso, el que está pasando por atrás, el Alonso, mi hijo. El Alonso, el Alonso. Gracias por acompañarnos, que tenía la esperanza, que tenía el que un italiano. Gracias por acompañarnos. Oye, es que quiero, quiero sumar algo a lo de Matías, yo de verdad, o sea, creo que las empresas, que no se suban a este carro, van a estar fuera, pero no, esto no pueden esperar 5 años más, no pueden, o sea, esto es ahora, ya estamos atrasados, o sea, ya llegamos atrasados a la era digital, en varias cosas, lo hemos dicho mil millones de veces, y es como, no sé, como que te creen poco, pero siento que se ha ido demostrando con el tiempo, o sea, el mundo se ha puesto mucho más consciente, la gente joven quiere cambios profundos, qué mejor cambio que hacerlo desde emprender, y no piéndole un Estado, que no es capaz de solventar esos cambios, porque de verdad, para eso hay que generar modelos que generen valor, o dar valor de alguna parte que hoy día no tenemos, hoy día los problemas son millones, no hay presupuesto para esos millones de problemas, y por otro lado, siento que las personas, de verdad quiero creer en esto, con fe, lo creemos, yo sé que el otro que estamos acá lo creemos, van a elegir siempre empresas que de verdad estén haciendo bien con impacto real, no con un discurso, sino con cosas que puedan medir, y por lo mismo, innovación con impacto social, es como no haber puesto tecnología en su minuto, o sea, para que también las empresas sepan que es demasiado importante estar junto a estos emprendedores, bueno, eso primero, y lo segundo, lo tenemos que ir cerrando, estamos justo a minutos, quiero ver qué viene, porque Social Lab ya es el emprendimiento de la incubadora más grande social del mundo, yo lo sé, y no puede más, y estamos orgullosos, y nos ha costado cuesta arriba, cuesta abajo, hemos tenido miles de baile, pero ahí estamos con toda la fe, eso es, la convicción, la fe, la perseverancia, cuando tenemos el sueño claro, el Alonso se sigue a su mano, Alonso, córrete, por favor, no tiene nada, está viendo sitio de la emprendedora social por ahí, en todo caso, está hecho un emprendedor social, les voy a contar, pero a lo que voy es que tenemos hoy día, creo que hemos cumplido una misión hasta acá, con años difíciles, con un emprendimiento que era muy innovador en su minuto, o sea, hace 10 años atrás hacer innovación social era una locura, era como poco entendible hacer innovación abierta, preguntarle al resto, que alguien estuviera dispuesto a abrir su negocio para contar sus problemas, o sea, un montón de cosas que hoy día son muy importantes, y tengo que cerrar con esta reflexión, así que en un minuto si me pueden decir, ¿qué viene en Social Lab? Yo, sí, tenemos muchos planes, muchas ideas, yo creo que se mencionó inteligencia artificial, volcarnos hacia la tecnología, que es algo que habíamos dejado de lado, y estamos en ese camino, y por otro lado, o sea, esto ya es más mío, no sé si Julián lo comparte, yo lo repito, pero es literal ser el SAP de la innovación social en el mundo, el SAP, o sea, en el fondo, llegar a todas las empresas del mundo, incorporar este gadget, o como queramos llamarle, de innovación social, y poder transformar a las empresas, hacia ese futuro sostenible, conectándose con startup, con innovaciones sociales, esa es mi visión, por lo menos. Estamos de acuerdo, Matías, no hay problema, o no, o sea, es tecnología, es claro, una especie de SAP, o algo que se mete a la empresa, que tiene energía de afuera, clasificada para su interés, y yo creo que lo que tenemos que hacer ahora, y rápido, es construir la red de empresas, una red de empresas muy grande, donde yo sueño que hayan mil empresas inscritas, que puedan estar viendo estas soluciones, y si quieren conectarse de manera más profunda, después hacer un trabajo después, pero yo creo que las empresas grandes de América, estoy hablando solo de América Latina, de todos los países donde estamos, tienen que unirse como en un esfuerzo y pozo común, para poder mapear a todos los emprendimientos, clasificarlos, para que los puedan entender mejor, y ver cómo integrarlos, yo creo que nos falta ahora un paso, que es no solamente la red de emprendimientos, abierta más grande del mundo con impacto, sino la red de empresas, grandes yo diría, y medianas, más grandes del mundo, desde Latinoamérica, para conectarse con estas soluciones, ese yo creo que es un camino, que es más comercial, y que solo lo podemos hacer, porque la tecnología hoy día, y la visión que tenemos, lo puede soportar en esa escala. Eso podría estar acompañado de un gran fondo, que también entra en los gobiernos, personas, y empresas, en el fondo, esto es lo que viene, o sea, de verdad, no es votar la plata en el que uno esté pidiendo, las pymes, los emprendedores, el impacto social, el impacto sustentable, es lo que viene, que va a generar rentabilidad en el futuro, de todas maneras, además de estar cambiando la sociedad. Oye, para los que no sepan, Ale, antes de un besito, Alejandra, ¿socia social, hace mucho tiempo? Sí, que me puse una acecha, y no sé por qué. ¿Sócia social? Es parte del directorio, lo juntamos seguido con la Ale, pero él habla tan desde la casa, es como haber tenido una conversación interna en público. Sí, yo también quería sacar pica, o no ser humilde, pero imagínense lo que son los directorios con este tipo de conversaciones, creo que me siento inspirado, me siento feliz. Sí, ya podríamos agradecer que tenemos un directorio atómico, el directorio social, la verdad, atómico, podríamos anotar uno por uno, que fuera en un segundo, porque de verdad, es un directorio espectacular. Kiko Luxich, en gran beso mí de EPCO, un empresario impresionante, está Jorge Rasturi, y Luciana Avilés, conocida también como Supertanker, André Irion, de otro confundador que no está acá, y Matías, es el directorio de Cielo de Chile, y América Latina. El de América Latina, además de que hacer el directorio de América Latina, es que el compromiso es que Matías dejó la gerencia social en Chile, llegó Tadachi, que nos gusta porque es más inteligente que nosotros, y eso libera el espacio para que Matías también... Nosotros, sí, y yo Tadachi, para que Matías, junto a Juan del Cerro, Yoyo, Nacho Vidal, Lina, y el país, Andrés, Cano, etcétera, Flora, Carol, armemos este board latinoamericano, y ahí vamos a tener que meter ojo este año, porque hemos hablado uno por uno, ha sido un año muy especial, muy difícil, la pandemia igual nos ha unido un poco, pero en tu complejidad, pero tenemos que armar esta red de empresas... Y ahora que salgo a la SET, me voy feliz a armar el directorio de la plata. Maravilloso, presidente. Quedó registrado eso. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.